¿Qué es el concurso de narrativa gráfica? Y artistas ilustradores, vamos a decir, emergentes. Entonces, en ese concurso nacional de narrativa gráfica hay varios objetivos. La formación y el reconocimiento de los creadores del género de narrativa gráfica en el Perú. Y el redescubrimiento de obras tópicas de la literatura peruana con cuatro obras. El conspirador de Mercedes Cabello, Pobre gente de París de Sebastián Salazar Bondi, Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán y un libro de Cedar Vallejo, que es El tungsteno. Entonces, hay dos fases en ese concurso. La primera fase es una fase justamente de formación con talleres semilleros. Tenemos talleres sobre ilustración, sobre guión, sobre unos encuentros con autores y creadores nacionales y también internacionales. Y en la segunda fase, son cinco talleres en total, y en la segunda fase hay una selección del mejor proyecto. Después de esos talleres semilleros hay una selección y una declaración del ganador, que eso se realiza en diciembre del presente año. Entonces, en cuanto a tu pregunta, para la fase de preselección hay que entregar para la fecha del 15 de junio una serie de trabajos. Vamos a decir, hay copia de las bases del concurso debilmente firmadas, ficha de inscripción, que se puede descargar todo en la página de la Casa de la Literatura, en la página web. Copia de documento de identidad, currículum vitae. Y, ahí voy a tu pregunta, una página de descripción del proyecto de narrativa gráfica. Pedimos una página únicamente para que las personas, los autores, los creadores nos expliquen qué obra dentro de las cuatro ha sido elegida y por qué. Y una primera descripción de la idea que tienen de la adaptación. O sea, no pedimos un trabajo ya muy detallado porque es un primer paso, ¿no? Podemos pedir una página nomás y explicar más o menos tus ideas, por qué has elegido esa obra. Y luego pedimos una página que presenta un fragmento del guión y cuatro páginas de boceto en formato A3 de las novelas escogidas. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿De nada? Y entonces, realmente, que hay un poco la duda de que estos bocetos no tienen que ser, pues, el diseño de las páginas finalizadas. Es solo el lápiz, donde de repente no está en un lado, ¿sí? Claro. Es una, como te digo, es una primera etapa. No pedimos algo que va a ser como el producto final. Porque justamente la idea es que a través de esos cinco talleres, la forma inicial pueda tal vez cambiar, pueda también alimentarse de los consejos de los profesionales que van a participar en esos talleres. Entonces, igual, yo creo que es importante insistir sobre el hecho de que no queremos hacer, o sea, generar presión en los candidatos. La idea es generar más que todo creatividad, que los autores puedan expresarse. Gracias. ¿Otras preguntas? ¿Otras preguntas? Con respecto a la selección, la posterior fase, luego de los seguidos, ¿cómo se va a hacer esta selección del proyecto gobernador? Y un poco los plazos acerca de la gobernación. Mira, entonces, el calendario exacto lo tengo acá. Ya. Tenemos, entonces, hasta el 15 de junio para la primera postulación. A partir del 15 de junio hay que entregar todo lo que he mencionado acá. Y luego vamos a tener cinco talleres, que son las fases de formación. Hay un taller de guión y escenario, un taller de guión y adaptación literaria. Y dos talleres de ilustración y uno de creación de personajes. Esos talleres empiezan, si no me equivoco, en julio. Hay casi uno por mes. Y de ahí dejamos, finalizamos con un taller de ilustración en septiembre. Y de ahí dejamos, entonces, octubre, noviembre y como 10 días o 15 días en diciembre para finalizar la obra. Entonces, la idea es que podemos, en esa primera fase de preselección, antes para elegir justamente las personas que van a participar en esos talleres, elegir como máximo, creo que son 30 proyectos, que me parece, no sé si es bastante, vamos a ver si tenemos muchas propuestas. Pero la idea justamente es poder abrir y poder, ¿cómo puedo decir?, recibir una variedad de propuestas y de proyectos. Y tal vez tener más gente, o sea, los más participantes posible en esa fase de talleres semillero. Y de ahí la selección final se va a realizar en la última fase, que va a ser en diciembre. Hay un jurado que es compuesto de un representante de cada institución, entonces la Alianza Francesa, la Casa de la Literatura, el Ministerio de Cultura y la Embajada de Francia. Y también vamos a contar con la participación de un artista, de un profesional de los artes y de la literatura. Por ahora, creo que no se ha todavía definido exactamente quién va a participar en ese jurado final, pero seguramente será dentro de, tal vez, de esos profesionales o artistas que van, tal vez, a dictar los talleres. ¿Y la obra tiene que estar terminada para antes de esta selección final o, digamos, tiene que avanzar una cantidad de obras y una vez que está seleccionado, termina la obra? Mira, como lo decía, y eso está todo por escrito en la página web de la Casa de la Literatura, pero te puedo repetir, necesitamos, antes del 15 de junio, cuatro páginas de boceto, nada más. Y, bueno, claro que hay también una página de presentación de un fragmento del guión de la adaptación y una página de descripción del proyecto de narrativa gráfica, fuera de todo lo que es currículum, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo tiene que ser avanzado para llegar a esas cuatro páginas, en realidad. Pero quería ir a la última fase. Ah, ya, en diciembre. Sí, o sea, creo que el ganador debe tener una sensación. Claro, la idea es que sí, la obra final que se va a entregar en diciembre sea la obra ya terminada, ¿no? Vamos a decir. Claro. ¿Y de cuántas páginas son? Creo que es este, ya. Gracias, Ronnie. Sí, la obra final debe tener entre 24 y 48 páginas, en uno o dos colores. Un lado de la consulta, después de la base, no me quedó claro si acaso puede participar el equipo de Guadalice de Germán. Justamente estuvimos conversando sobre el tema. Lo que nosotros queremos también, lo que se va a evaluar al final, ¿no? Es el proyecto. Entonces, no estamos evaluando a una sola persona. Estamos evaluando a un proyecto y premiando a un proyecto. Entonces, hemos pensado en que se podría aceptar hasta un equipo de tres personas que trabaja en un mismo proyecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que usted va a hacer? ¿Entonces tres personas deberían rellenar tres formularios diferentes o un solo formulario de las tres personas? No, justamente tiene que haber un responsable, como que el coordinador, o no sé cómo se podría llamar, del equipo. Y de ahí, justamente en la página de descripción del proyecto, ahí sí, es exactamente el buen cuadro para explicar el equipo, quién forma el equipo, cómo se va a trabajar en conjunto. Yo creo que, en realidad, no tiene que ser algo igualmente muy específico, sino que, por ejemplo, cómo se ha pensado integrar los diálogos, que puede ser tal vez también una buena forma de respetar o no, no es de respetar, pero de adaptar justamente la obra inicial, ¿no? ¿Cómo han pensado transformar esa materia en imágenes o en diálogos, justamente? Igual, yo sé que es un ejercicio difícil, pero hemos voluntariamente querido dejar abierto a que los concursantes puedan también expresar de manera libre. Y es el primer año también que hacemos ese concurso. Si vemos que es muy difícil dejar toda esa libertad, tal vez el próximo año vamos a tener reglas más definidas, también estamos experimentando en ese caso. En realidad es abierto a todos los perfiles. Entonces, el currículum es, claro, para explicar tal vez tu trayectoria, tu formación, las obras que te gustan, algunas referencias artísticas. Y si has tenido publicaciones, igual lo puedes mencionar, es para conocer también las personas que van a participar en ese concurso. Es un currículum, bueno, como cuando alguien quiere participar, está buscando trabajo, quiere participar en un proyecto, pero para contestar a tu pregunta, no es necesario haber publicado antes de participar. No, para poder participar en ese semillero de talleres. Entonces, se tiene que entregar cuatro páginas de bocetos de ilustraciones en formato A3 de una de las novelas escogidas. De ahí, cuando pedimos una página, es una página de descripción del proyecto global y una página presentando un fragmento del guión. Bueno, igual eso es bastante libre, o sea, cada uno sí parece mejor expresar el tipo de dibujo, el estilo, haciendo algo que sea muy libre. Y como estamos también en un formato de novelas gráficas o de narrativa gráfica, entonces, también lo que esperamos nosotros es un poco de libertad y de creatividad en los bocetos que vamos a recibir. Es difícil para mí contestar esa pregunta, en realidad. ¿Cómo has pensado tú realizar la adaptación del libro y la idea del guión que tú vas a trabajar? Si tienes ya una línea del guión, futuro guión que vas a utilizar para realizar tus 24 o 40 páginas. Igual en esa parte puedes también expresar tus interrogaciones, tus dudas, tus dificultades al adaptar la obra que has escogido. Pero la idea es pedir un trabajo mínimo a los participantes en cuanto a las orientaciones generales, vamos a decir, de adaptación. Esas cuatro páginas de bocetos, ¿significa que son cuatro imágenes por página o en una página puede haber varios dibujos? Bueno, eso depende de ti en realidad, eso depende de ti, porque todo es posible, igual. Si puedes entregar cuatro páginas forma a tres con un solo dibujo por página o algo distinto con muchos más dibujos. Eso depende de ti, de cómo tú quieres presentar tu trabajo de ilustración. ¿Y esos dibujos tienen que ser en función de la hoja que se va a entregar un poco 100 de libros o son independientemente de la vida? Es independiente. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hablando con las personas que van a participar desde otras ciudades que no sean niñas, ¿querías saber si van a dar algún tipo de apoyo para realizar los daños, para acudir a los daños? Claro, lo que hemos pensado es que justamente hay talleres que van a durar una semana, otros un solo día, con los artistas seleccionados. La idea es poder compartir y bloquear unos tiempos dedicados de manera individual a las personas que están fuera de Lima. Es decir, concretamente vamos a organizar talleres a distancia, por videoconferencia, videollamada, por Skype o WhatsApp, individualmente con las personas, los participantes que están fuera de Lima y esos profesionales, esos artistas que vamos a invitar a realizar los talleres. Entonces, hemos también querido, de manera muy importante, dedicar ese espacio y poder dedicar esos tiempos de intercambio, en ese caso individual, con la gente que está fuera de Lima y los animadores de los talleres. Así hemos pensado la relación a distancia. Gracias.